Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé llorando en Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores ni desaires Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debería comprender que nunca serás mía Debería de una vez borrarte de mi vida Pero ese cerco corazón no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día, cada día Porque ese cerco corazón Se empeñamos, se empeñamos Vivir tan solo para ti Aunque tú no le hagas caso Mira que he recibido sin sabores ni desaires Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debería comprender que nunca serás mía Debería de una vez borrarte de mi vida Pero ese cerco corazón No te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor Aunque le busque un nuevo amor Cada día, cada día Porque ese cerco corazón Se empeñamos, se empeñamos Vivir tan solo para ti Aunque tú no le hagas caso